Señoras y señores, sean muy bienvenidos esta noche a la celebración de los 15 años de Alondra Celeste González para que pido un fuerte aplauso que se escuche señores claro que si, en este momento tengo preparado para todos ustedes ahí junto con una, un instrumento que estuvimos por ahí, está ahí con un programa los chameleanes están por ahí, para un programa que tienen preparado para todos nosotros pero antes vamos a darles la bienvenida a todos ellos en este salón así que los vienen comprando uno por uno hasta llegar a esta mesa de honor señores y señores, cada que yo hubo uno de ellos quiero que se escuchen los aplausos y los aplausos, no paren hasta que ellos lleguen a la mesa no importa que se les cambien las manos, ya mañana descansaremos así que señores y señores, antes de esperar el palabra inicio ¿dónde está ese grito para festejar? ¡que se escuche! y bueno señores y señores, en este momento vamos dando la bienvenida a Edna Arden Bernal ¡que se escuche ese aplauso señores! voy a pedir también ese fuerte aplauso para Víctor Cabrera este aplauso también para José Ortiz voy a pedir también ese fuerte aplauso para Juan Torres y bueno después de estos puertos chamelanes, los chamelanes de honor que tenemos por ahí a los aficiones de la fiesta, a los que nos hicieron el honor de de invitarnos a celebrar los 15 años de su hija espero que traiga mucha porra tengamos mucha gente desde la ciudad de Santana ¿dónde está la gente de Santana? bueno, pues ahorita señores y señores un feliz aplauso con grito y todo para los papás de las festejadas ya son el señor Germán y la señora Alejandra González ¡que se escuche ese aplauso señores! ¡que se escuche ese aplauso señores! antes de dar inicio a esta fiesta por ahí ¡eso! ¡ya nada más se miente la mamá! ¡que se miente el papá! ¡que crees que ellos que son los de la fiesta! ¡que han pasado un estrés de dos, de tres, hasta cuatro meses organizando este evento! ¡traigan más ambiente que todos nosotros! ¡a ver! ¡vamos a verles una vez más este aplauso a los papás! dicen que un buen en sí siempre tiene que tener su asa bajo la manga esta vez lo que voy a usar yo como asa bajo la manga va a ser a los que me digo la mamá por ahí ya que hice el contrato con ella no tendría que usarlo, no tendría que decirlo ya que era pues era una sorpresa para todos ustedes pero enseñar que los miro sin ganas ella me autorizó a la mesa que más gritara cuando entrara su hija le diéramos una botella ¡así que los papás se han autorizado la botella! ¡señores y señores! voy a pedir por favor todos respetuosamente los pongamos de pie voy a pedir ese grito y esos aplausos todos de pie por favor todos de pie de derecha a izquierda para recibirles este saludo quiero que los gritos se escuchen hasta el momento que ella llegue a la mesa de honor recuerden la mesa que más grite lleva de por medio de la botella ¡señores y señores! con ustedes el chambetal de honor de Germán González acompañando a la festejada ellos son Germán y Alondra Celeste ¡ay! 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 Señora, se lo prometo que Puro Borracho entró a su fiesta. Puro Borracho tiene esta noche. Fueron uno, nueve, tres, cuatro y ustedes cinco veces que pedí aplausos y los aplausos nomás no se escucharon hasta que nombré la botella. Así que señal que se nos va a poner buena la fiesta. Bueno señores y señores, aquí tenemos para todos ustedes la corte célebre a los papás y a la festejada. ¡En ello les da sus aplausos señores!